El día de ayer, en horas de la madrugada acá en San Francisco de Macorís, en la fortaleza, en la cárcel pública, vamos a comenzar con Iván Ruiz. Iván, qué bueno que te quitaron la máscara. Qué bueno que ya todos saben que no eres objetivo, ni eres imparcial, ni eres un comunicador impoluto como siempre te vendías. Eres uno más del montón que tienes intereses al igual que todos. Que al fin y al cabo tu accionar no es pecaminoso, pero como te has vendido en tu espacio como alguien imparcial, como un comunicador, como un periodista que está por encima del bien y el mal, serio, impoluto, que no acepta dádivas ni obsequios. Esta situación ha quedado, ha caído muy mal ante la opinión pública. Lamentablemente explotó con un hecho muy triste y muy lamentable. debiésemos estar nosotros hablando del hecho lamentable, la pérdida de la vida de este joven y su esposa, el que fungía como tu chofer, asignado a ti sin tu ser funcionario, simplemente por amiguismos y tráfico de influencias. El tema debía ser en la opinión pública la muerte desafortunada y la forma en que estas dos personas perdieron la vida. Pero lamentablemente no es así. No es así. Y el tema es tu manejo. Ese es el tema en la opinión pública. Y es que resulta chocante, resulta contradictorio, porque siempre el señor Iván Ruiz se ha vendido como un comunicador impoluto, una montaña de legalidad. Pero no es así, es uno más. Jugosos contratos en el gobierno, publicitarios, tráfico de influencias, militares asignados, en fin, todo un príncipe de la comunicación en esta gestión. En este gobierno han pasado muchas cosas. Muchas cosas buenas. Y entre las cosas buenas es que todos nos hemos quitado las máscaras. Ya aquí no hay nadie imparcial, y nadie es una montaña de honestidad. Ya aquí se conoce todo el mundo. Los que criticaban y despotricaban al PLD y llamaban bocinas a los demás, son bocinas peores. Porque las bocinas del PLD por lo menos estaban declaradas, eran reconocidas, y nunca negaron que eran bocinas. Pero los que criticaban las bocinas resultaron ser peores que las bocinas. Porque nunca se vendieron como bocinas, se vendieron como comunicadores y periodistas imparciales. Y hoy son los que ostentan los puestos más lujosos en el gobierno, en esta gestión. Ramón L. Mateo, Bolívar Díaz, entre tantos otros, Olaia Dottel, el caso de Iván Ruiz, entre tantos otros, con contratos jugosos en el Estado, disfrutando de las mieles del poder. Y qué bueno que ya todos son iguales y que ya nadie está menos desacreditado que otro. Sino que ya todos son iguales. Porque se han quitado las máscaras. Los que no tienen puestos de lujo en el gobierno tienen jugosos contratos publicitarios. Al igual que en la gestión pasada. Es decir, que son todos iguales. Todos tienen sus intereses. Antes bocinas moradas, ahora bocinas blancas. Simplemente. Amigas y amigos. Bueno, vamos con el desaguisado, el bochorno asqueroso. Ay, qué mal olor. Qué mal olor. Y yo realmente no sé cómo empezar el comentario. Un hecho triste, desafortunado, en el cual una persona perdió la vida. Fue vilmente asesinado. Lo que creíamos que era un motín resultó ser no más que una lucha por dinero. Amigas y amigos. Una lucha por dinero. Una lucha que tocó los extremos. estamos hablando que en un penal encontraron dos armas de fuego y con una de esas armas de fuego le quitaron la vida a una persona que vino a explotar con esto todo el entramado y todo el desorden crapulesco y corrupto y corrupto que se estaba viviendo en ese penal acá en San Francisco de Macorís. Un interno cegó la vida a otro a balazos. Amigas y amigos. Algo sumamente lamentable y cuestionable. Algo sumamente lamentable y cuestionable. Y yo les pregunto a ustedes ¿cómo se puede entrar un arma de fuego a una cárcel? ¿Cómo? Simplemente en contubernio con las autoridades del penal. No hay que ser un experto para saber eso. Se habla de que supuestamente el hoyo exiso era prestamista dentro de la cárcel. Prestamista dentro de la cárcel. Él tenía un negocio de préstamos en el penal. Así lo externó una de sus hijas. Esto se jodió Dios mío. Tenemos una intervención vamos a tomarla. Buenas noches. Un segundo adelante. Buena. Adelante hermano adelante. Miren hermano ahí había un amigo que estaba preso en esa fortaleza y cumplía años y mandó comprar una onza de perico y hasta los policías estaban los guayas estaban hueliendo perico ahí. Dios mío. Ahí hay una corrupción grandísima ahí. Ay Dios mío. Para que lo sepa. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Muchas gracias. Él era prestamista en la fortaleza en la cárcel. Supuestamente le llevaron 500 mil pesos. Todo el bochorno que se vivió anoche era una lucha por dinero. No fue ningún botín. El botín era el dinero que él tenía y las prendas que él tenía. ¿Qué? Hoy debió ser sustituido cancelado o trasladado mínimo el penal completo. Desde los conserjes hasta el comandante esas fortalezas debieron estar cancelados y trasladados hoy. Hasta los presos hubieron estar trasladados para otras cárceles. Eso hubieron cerrarlo y limpiarlo por completo. Pero es a todos. José